¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonic y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez, chicos, con un nuevo episodio en nuestra serie de Subnautica Eh... Para variar, estamos aquí ya con uno que... Mira, se nos vienen a ofrecer, bro, se nos vienen a ofrecer ¡Qué maravilla! En fin, chicos, estamos ya avanzando, progresando en nuestra historia aquí en Subnautica Me encantaría en el episodio de hoy alcanzar ir a la Aurora Para eso tenemos que ir preparados Pero antes de ir a la Aurora, quiero ir a ver eso Porque si mal no recuerdo según lo que yo jugué Algo teníamos que ver ahí, ¿vale? Porque en la cápsula de salvavías número 13 Dice que están los restos de un pasajero de alta prioridad Así que, pues eso nos viene, o nos puede venir muy bien antes de ir a la Aurora También otra cosa que quiero hacer antes de ir para allá es Eh... Mejorarme el equipamiento Mejorarme el equipamiento, por ejemplo Me quiero hacer Bueno, esto de Aerogel lo tenía aquí Para probar si es que nos desbloquea algo o no De hecho lo voy a hacer, a ver si es que me dice así como New Blueprint o no sé qué Porque no sé qué puedo hacer con el Aerogel, la verdad Planos A ver El panel de luces que lo habíamos visto Ay, todo lo que sacamos en el episodio pasado No, no tenemos planos, no realmente Vale, ok No importa Lo que me quiero hacer chicos es, por ejemplo Eh... El cañón de propulsión, ¿vale? Que se hace con kit de cableado, batería y titanio Eh... Yo anduve farmeando fuera de cámara Tengo, de hecho, hay dos ahora estanterías de titanio Llena Bueno, la primera está llena, esta está casi, casi Rellené bastante aquí Lo de cuarzo, lo de cobre Que tenía muy poco Natural ¿Vale? Tenemos más cositas Y de hecho tuve que separar aquí, por ejemplo El sedimento Que ya se me juntó bastante Así que tenemos hartas cosas Entonces, necesito Dos de plata Dos de plata Me parece que uno de titanio, ¿no? Ahí me quedo bugeado Aquí Vamos a sacar algunos de titanio Porque vamos a necesitar Sea para esto o para lo próximo Así que Me voy a hacer un kit de cableado Ah, ya me lo puedo hacer Cañón de propulsión Vale, perfecto Hagámoslo Nice Este nos va a venir Muy, pero muy bien Perfecto Lo otro que me quiero hacer Son Eh... Las mejoras de las cosas A ver, espérate ¿Qué más me puedo hacer de aquí? Bueno Extintor Me tengo que hacer algunos cuantos Eh... Para la aurora necesito Bueno, necesito más titanio Eso yo creo que... Mira aquí Hola Pedro ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos vamos a hacer varios más Ah, es grande esta, güey Eso sí Bueno, no importa Equipamiento Nos vamos a hacer uno más No, no sé qué más Bueno, no importa Vamos chicos A nuestra estación de modificación Y me quiero hacer El cuchillo O la termocuchilla Mejor dicho Cosa que de que Por ejemplo Si andamos en alguna parte Nos está bajando mucho el hambre No tengo nada para comer Pues con la termocuchilla Tenemos para cocinar De manera inmediata A los peces que les peguemos Así que La vamos a hacer Vale Me quiero mejorar también El... Esto Necesito... Ah, pero para esto me pide Lingote de plastiacero ¿Y el plastiacero qué nos pide? Lingote de titanio Y dos de litio Vale, vale Tenemos Titanio Voy a sacar mucho titanio Bueno, chicos Entonces El plan como les digo es Mejorarnos un poco el equipamiento Ir a la cápsula 13 Y si es que alcanzamos Ir a la aurora Vale En la aurora probablemente Nos va a tomar mucho tiempo Así que Lo más probable Lo que yo estaba pensando Es que Nos tome dos capítulos Recorrer la aurora Vale A ver Aquí Necesito sacarme La botella esta De alta capacidad Esta A ver Quiero comparar porque Esta me da 135 de oxígeno Vale Quiero ver si esta Me da más O solamente es que Me permite nadar más rápido Así que La vamos a hacer Vale Al darme Se me debería Equipar automáticamente Vale 135 igualmente Es solamente Más ligera Nomás Es una botella Ligera De alta capacidad Te da también 90 segundos de oxígeno Ok Y para Para mejorar la ¿Qué necesito? 4 de litio Y si la mejoramos Al tiro La mejoro Al tiro A ver Litio 1,2,3,4 Podría mejorarla Al tiro ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Porque en teoría Con esto A ver Déjenme probarlo Antes de De llegar Y mejorarla Desde ya Se supone Que debería nadar Más rápido Pues no sé Que tan rápido La verdad Es que si ando Con esta cosa Bueno Si igual Me siento Me siento Vamos ahí Flash Me siento Flash Vale No Espérate Desequipémosla Y vamos a hacer la otra Con la otra Se supone que andamos Más lento What? Botella de oxígeno De alta capacidad Ah Era con la otra Con la misma Bueno ya filó Vamos a equipar Esto nomás Tenemos El cañón De propulsión Tenemos El Termo Cuchillo Tenemos Un par de extintores Tenemos de todo Pero si es que Los extintores Los vamos a dejar aquí De momento De momento Si es que este Toma Ahí Cambiar de contenedor Me va a llevar De hecho creo que en el Me va a comer un Melo mármol Si Ahí está Me va a comer otro más Vamos a sacar Un asimil Vamos a dejar creciendo Ahí está Perfecto Y quiero Mira el termo cuchillo Míralo Que nice Guárdalo Guárdalo Quiero ver Porque creo que aquí O al otro lado tal vez Tenía Un kit de De emergencia A ver Si Viste Tengo agua Tengo comida Y tengo Un botiquín Pero para donde vamos Ahora la cápsula 13 No es que necesitemos Realmente No es que necesitemos Realmente Entonces Igualmente me voy a llevar Por si acaso Una agüita Bueno ya Llévate una agüita De esta Ya está No perdamos más tiempo Vamos para allá Porque El tiempo es oro El tiempo es oro Así que chicos Nos vamos a la cápsula 13 Que no sé Que no sé Donde puta está Para allá Está a 800 metros En esa dirección Espérate Déjame ver En que dirección Está Vale No Está hacia la aurora Está para el otro lado Vale Perfecto Entonces en teoría No deberíamos Tener problema De encontrarnos Con el Leviathan River Como en el capítulo Anterior Que uff De la que nos salvamos En el capítulo Anterior Todavía estamos Digamos En partes iniciales Todavía nos falta Meternos más A las profundidades No hemos entrado A cuevas Todavía Ni nada de eso O sea Todavía somos Unos putos noobs Básicamente Pero es que quiero Tomármelo con calma Ir disfrutándolo De a poquito De a poquito Así que Estamos ya llegando De hecho podemos Llegar directamente Con el Seamoth Uff Aquí estamos Como en el bosque De setas De setas gigantes Aquí debería estar La cápsula 13 Vale La cápsula 13 Vamos a averiguar Que es lo que nos dice La cápsula 13 Vamos en la cápsula 13 No hay un live pod Por acá afuera Que siempre hay Y se me quedan Y después me dicen En los comentarios Se te quedó afuera Un live pod No sea un live pod Un PDA En fin Vamos a ver Y por aquí Ahí está la PDA Y no hay nada más PDA abandonada Entrada de voz Del emisario Ok No hay nada más Absolutamente Nada más aquí Vamos a subirnos Al Seamoth Y vamos a leer Que es lo que nos dice Esta PDA Vale Subvivientes de la Aurora Entrada de voz Del emisario De la cápsula 13 Secuencia de lanzamiento Iniciada Entrando a la atmósfera Planetaria Vale Básicamente lo mismo Que nos decía A nosotros ¿No? Kazar Dice Mis creadores Que amáis Y sustentáis mundos Concededme en este día Mis placeres Como se los concedo A aquellos que buscan Sus placeres en mí El audio Del live pod Dice Temperatura externa Aproximándose A niveles críticos Kazar dice Enseñadme el camino En la vida La verdad Y el amor Para mí es el poder Pues soy el elegido Una y otra Y otra vez La voz del Robot dice Impacto inminente Kazar dice La vida es un juego Que el universo juega Consigo mismo He terminado de fingir Ser simplemente Este envoltorio De carne Retornadme A la verga ¿Me puede dejar sonando Mientras volvemos a la base? Qué gracia El buen se fue rezando Iba rezando Tiene que ver algo más Con el Ahí valió verga Ahí valió verga Mira vi una cueva ahí A ver No sabemos mucho más De este tipo Kazar al parecer Es un personaje importante Para la Aurora Pero no nos dan Información Ahora Creo que tenía un mensaje De radio En la base Así que lo vamos a escuchar Vamos a volver Nos vamos a equipar Y nos vamos A la Aurora ¿Les parece? Vamos a ver Qué es lo que nos dice El mensaje de radio Vamos a apagar aquí Ahí está Pedro Esperándonos Ahí está Perfecto Entramos a la base Qué nice Ahí está Y ahora sí Vamos a escuchar El mensaje de radio A ver qué nos dice Mientras buscamos El CG de Altera HQ El CG de Altera Esta podría ser Nuestra única ventana No me voy a enviar Nada de rescate Así que Aurora Tendré que encontrarnos Con nosotros A medio camino ¿Qué? Hemos cargado unos planos En el ordenador De la nave de fondo Vamos a ver por unos Sandwich Los datos de la caja negra Indican que hay un terminal Darte seguridad Camarote El capitán Que sigue funcionando Ve, dile a Becky ¿Qué están hablando? Le doy el de siempre Estaba con ¿Qué? El código Debería ser Dos, seis, siete Espérate, espérate Mucho, mucho Mucho texto, bro Mucho texto Jamón y queso Siguen saliendo La traducción Y ya terminaron De hablar hace rato A ver Códigos y pistas Esto es lo que yo Esperaba recibir Terminal de alta seguridad Camarote del capitán Esto es en la Aurora Chicos Dice Antes de perder el contacto El CG de Altera Cargó un set de plano En el ordenador principal De la Aurora Hay una terminal De alta seguridad Dentro del camarote Del capitán Detrás de la bahía Brown Donde los planos Deberían ser Accesibles El código es Dos, seis, siete, nueve Lol Maravilloso Tenemos Los planos Espérate Quiero probar esto ¿Cómo era? A la verga Espérate Espérate, espérate Ven para acá Y te hago así Como que te mando A dar un paseo ¿No? ¡Buuu! ¿Dónde te fuiste? ¿Esta hueá qué es? ¿Un huevo? Un hongo Toma, Pedro Aliméntate ¡Yujuuu! ¡Opa, Narnia, bro! A ver Ay, puedo tomar de todo A ver Lo tirará para arriba Así ¡Yujuuu! ¡Ja, ja! ¡No! ¡El desapareció! ¿Desapareció? ¡Ay, viene cayendo! ¡Ay, cayó! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué nice! Esta puta arma Ah, pero ya me le queda Ya me le queda Me queda solamente 73 de energía Se gasta rápido Se gasta rápido No lo puedo cobrar demasiado Vale Entonces, chicos Lo que nos tenemos que llevar Bueno, me voy a llevar Un par de baterías de cambio El casco antirradiación Los extintores Baliza Llevo Llevo agua Llevo esto El PS Ese lo voy a transformar También en En otra botella de agua ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? No me acuerdo En este momento A ver Voy a cambiarle la batería A esto 5R Le voy a poner una Que esté ahí Al 100% Perfecto Vamos a cambiar aquí Me voy a llevar Esta Pásame para acá Y las que estén Esta 73 Se las voy a dejar cargando Me llevo 3 baterías Yo creo que Vamos más que bien ¿No? Más que bien Otro extintor Porque Háganme caso Otro extintor Lo vamos a necesitar Vale Vámonos entonces chicos Misión Aurora Vamos camino a la Aurora Tengo la Ah Espérate El cortador El cortador Láser No sé si lo vaya a necesitar Pero lo voy a llevar Por si acaso Vale Ahí está Si cortador No está al 100% Pero llevo varias baterías Llevo esto El casco anti radiación Que me lo tengo que equipar Ahora Yo creo Va a ser mejor Porque al acercarse A la Aurora Hay radiación Vale Ya estamos chicos Guarda esta hueá Por favor Ya está Vámonos Camino a la Aurora Tengo miedo Tengo miedo Pero allá vamos Valientes Valientes Y valientes No más Vámonos para allá Es muy Probable De que nos encontremos Con algún Leviatán En el camino Vale Y no me refiero a esto Sino a los Reapers A los cegadores Al gigantesco ese Que casi nos comieron El capítulo pasado Así que No tengo nada Para defenderme De hecho Así que tenemos que ir Con mucho Mucho Cuidado Mira Ahí hay restos De De la Aurora También Que podríamos Investigar después En algún momento Vale Veo el Leviatán No sé A qué profundidad Spawneé El bicho Sí Así que Yo creo que tal vez Me voy a ir Por la superficie Aunque la otra vez Me spawneó Fuck Tengo miedo Tenemos que ir Hacia ese Hacia allá Hacia allá Por allí Se entra La Aurora Por esas Ruinas Vale Aquí está La cápsula Cuatro Aquí esto ya está Uy Se pone rojo Esto Bru La radiación Aquí es fuerte Amigo Aquí se entraba Por acá Si no me equivoco Vale Las lecturas De forma de vida En esta región Son escasas La lluvia Radioactiva De la Aurora Tendrá efectos Devastadores En el ecosistema Alienígena Si no se contiene En las próximas 24 horas Ok Gracias Nos está diciendo Básicamente Que pues Si no Paramos La Lo que está pasando Aquí en la Aurora Pues va a explotar 24 horas Y RIP RIP Everybody Everybody Ok Vámonos para allá ¿Sabes lo que me va a llevar? Eh No De hecho nada Voy a dejar aquí esto Agüitas Y esas cosas Comida Me va a llevar Una de estas Barras de De comida De estas Y una Un botiquín De primer auxilio Por si acaso Por si acaso Vale Aquí está lleno De estas Arañitas Y también De estas Cajas Ah mira Que bueno Otro botiquín Bueno Son muchas Putas arañas Hermano Los podría Eliminar Con la pistola Pero La verdad Es que A ver A ver A ver Que voy a pasar Toma ya Andan Brigia Las arañas Culeadas Ven para acá Vamos a pelear Si le pego Vale Muerta Muerta Y queda otra más Creo Ahí está Ven para acá No A ti no A ti A Narnia Bro La araña Que aprendió a doblar Vale Vamos a ver Que hay aquí Batería Nice Otra araña Culeada más A la mierda Bro Vale Perfecto Puedo entrar Por aquí O no No lo sé Si creo que si Podría entrar Por acá Ahí Y esto Vale Viste que este rayo No sirve solamente Para defenderse De los bichos Sino también Para despejar caminos Y eso es Super super nice Lo que voy a hacer Es que voy a ocupar No sé si ocupar Un kit de medicamentos Al tiro A ver No hay nada más Por aquí Creo que no Por arriba Sé que hay otra pasada Pero vamos a entrar Aquí primero Vale Vamos a entrar Aquí primero Aquí si vamos A empezar A necesitar Estas cosas Ahora 4 El extintor Vamos allá Apagamos todo el fuego Apagamos ahí Apagamos acá Y apagamos ahí Ya está Todo apagado Perfecto Aquí Aquí que hay No hay nada Vale Por acá Aquí se puede subir Creo que no se puede subir Vale Ok Vamos para abajo A ver que encontramos aquí Estos son planos de algo Código Aquí nos pide un código Pero ese no es el Mira Puerta sellada Viste Que bueno que nos trajimos De todo bro 5 Vale Aquí necesitamos el código Para entrar a esa bodega O sea lo que sea Viste Yo por eso que Quise esperar Para venir a la aurora Para estar bien preparado Yo sabía que necesitaba Muchas cosas Así que pues Espero que salga Un éxito Esta misión Espero Vamos allá Mensaje radio Me acaba de llegar Otra batería ¿Aquí puedo salir A tomar el oxígeno? Sí Vale Aquí hay un Un ¿Qué es esta weá? Terminal de datos Descargar datos ¿Datos en la caja negra De la aurora? Iniciar manobra Asistencia Blah Blah Las cápsulas De la 1 A la 25 Lanzas con éxito Control Transferir al capitán Hollister Signo de vida Humano detectado Largo al alcance 1 Probablemente Nosotros Personal desaparecido Jefe de mantenimiento Sistema No esenciales Riley Robinson Terminal de datos Prioridad El camarote Fallo en el equipo De seguimiento Ok A las 13 horas A las 13 horas Falló Nos queda Tenemos un Un día 24 horas Aquí hay una pedaz Vale Déjame salir de aquí Para leerla Mira acá Acá abajo tal vez Allá hay algo Déjame leer esa pedaz Primero ¿Qué nos dice? Acceso al laboratorio Si necesitas mejorar tu equipo Usa la estación Modificación Selección frontal Ok El código de la puerta Es 6483 Vamos a probar No sé si es de esa puerta O no A ver para acá Si es que hay algo O será este A ver Seis Marqué o no Seis Puta no No se está Seis Cuatro Ocho Tres Si se abrió Era la misma De allá Vale Es la misma O sea se podía entrar Por aquí Y por allá también Se detectó corrupción La base de datos De tu PDA El plano El cañón Ha sido re sincronizado ¡A la verga! ¿Me lo mejoraron o qué? Vale Una PDA Estas weas son decorativos Nomás Pero me los voy a llevar Igualmente No hay nada Que me decir Aquí abrimos la puerta ¿Cuánto tengo? 80 segundos Vamos bien Aquí no hay nada Que pueda Analizar No hay más PDA Tampoco al parecer Vale Vale, vale Está bien, está bien Ok Salimos de aquí entonces Por acá Por aquí Y ya está Uf Esto no es La Aurora En su total Y ha hecho Espérate que no puedo salir de aquí Ahí estamos Tenemos entonces Otra Otro sector Que explorar Mira, dame Eso, perfecto Ahí Vale Deja ver Si el tema De la PDA Me dio algo más Documentos públicos Que podamos aprender De la mente colmena De Strader 6 ¿Cómo son los individuos Que componen una mente colmena Para ser categorizados? Son simplemente Componentes sencillos De un organismo Más grande E inteligente Ah, mierda Como retumba esto O es la mente Más grande Meramente Un producto Del organismo Independiente ¿Pueden ser ambos? Definimos al organismo Por su ¿Pero qué es esto, bro? ¿De qué están hablando aquí? No entiendo Bueno, esto Esto ya No lo sé, bro No sé qué Qué verga es eso Pero bueno Tenemos algunas cositas Es que esto lo voy a dejar Aquí en el Seamot Porque no quiero andar Con tanta cosa En el inventario Así que Vamos a dejar estas cosas En el Seamot Rápidamente Y nos vamos a investigar El otro acceso A la Aurora ¿Vale? Mirad las putas arañas Aquí Ahora tenemos que entrar Por acá arriba Vamos a bajar aquí De hecho Aquí Vamos a equipar Esto en el 5 ¿Me pueden atacar Debajo el agua? Es la pregunta La integridad estructural De la nave Es baja Cortador láser Se explora Ok Mucho Mare Lo estoy enseñando A volar Soy un crack Mira la luna ¿Y dónde salen Tantas putas arañas Hermano? Ok Vamos para arriba Vámonos Paso totalmente De las arañas ¿Qué hay aquí? Agüita Otra araña más Que venía Derechito Pero Panarnia Otra Wea de Ok La voy a La voy a mantener De momento ¿Sabes qué? Bueno Voy a seguir gastando Vamos a pelear Uh Le pegué en el aire Bro Ya está Los análisis indican Que el tracto digestivo De la forma de vida cercana Contiene el resto De tejidos Humanos A la verga O sea que estos bichos Se comieron a los A los humanos Que quedaron aquí ¿Por qué la pego? Ahí está ¿Qué otra más? ¿Por qué es tan lento Para pegar el Desgraciado? Vale Cuando me dejen Un poquito más la vida Ahí voy a ocupar Uno de los De los Botiquines ¿Vale? De momento Creo que no es necesario Vale No recuerdo Por dónde era La pasada Por acá creo Para entrar a la aurora Me hacía un poco complicado La verdad Por aquí Por aquí Más arañas De hecho son Como 20 Ven para acá Chuchis madre Ya está ¿Y la otra? Ahí está ¿Me voy a seguir Cuidando tú también? No Así quería Vale Ok aquí Más agua Perfecto Voy a utilizar Uno de los Ahí Perfecto Y me voy a tomar Una agüita Vale Nice Sigamos Sigamos Aquí hay un extintor Perfecto Y aquí Otro Otro botiquín Vale Entonces Vamos a empezar A entrar Chicos En la aurora Ahí No sé si sea necesario Apagar todo esto La verdad Puerta de presión Vale Ya está apagado esto Y estamos Oficialmente Dentro De la aurora Lo otro era Una sección Aparte Ahora se nos viene La exploración De la aurora Pero Lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Chicos Así que Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De subnautica Yo voy a seguir grabando Ahora por supuesto Pero lo voy a subir Para el próximo video Así que Espero que les haya gustado Les recuerdo que tienen Todas mis redes sociales Aquí abajo en la descripción Por si me quieren seguir Vale O mi canal de Twitch También O mi canal principal Si quieren seguir viendo La serie Ahí Denle su buen like Suscríbanse Si es que no lo están Y ya nos estaremos viendo En el próximo episodio Hasta luego Adiós